Música Si nunca hasta ahora había sido capaz de abrirme delante de... Vamos a empezar de lo más reciente, por así decirlo, de lo extra deportivo a lo deportivo. Vamos a empezar hablando con don Manuel Vizcaíno. Don Manuel Vizcaíno ha hecho unas declaraciones. Primero hizo una antes de ayer que, por cierto, creo que se la hizo aquí. A los amigos del desmarque en la feria de abril. Yo no voy a decir en qué contexto se producen estas declaraciones. Os digo que la feria de abril es muy peligrosa, por lo que sea. Entonces, don Manuel Vizcaíno habló en una caseta, yo creo que es la caseta del desmarque. La verdad que no estoy yo muy puesto en esta historia de si el desmarque tiene caseta o no tiene caseta. O que es lo que tiene allí. Mira, no me vaya a ver la cámara, pero da igual, tampoco pasa nada. Vaya a ver a Lilde. Y dijo que Juanmi en Cádiz tiene las mismas opciones de quedarse que de ser cabareteras en Taiwán. Bueno, o eso fue un comentario un poquito desafortunado, la verdad, esa comparativa. Ojalá fuera solo un poquito. Don ha instalado paneles solares. Los paneles solares no los vamos a escuchar fuera. El jugador tiene contratos a final de temporada. En la feria de abril ha cogido este miércoles un acto celebrado por el desmarque. Aquí lo tenéis. Al que han acudido diferentes personajes, gran calificativo, relativo al mundo del fútbol y de la ciudad de Sevilla. Uno de ellos ha sido Manuel Vizcaíno, que efectivamente pues da las dos cosas. El máximo adhiriente ha sido uno de los primeros invitados en llegar. Y el último en irse. Y al estar en Sevilla ha hecho una valoración un tanto curiosa. Coño, que se me ha caído este y me ha asustado. Que un tanto curiosa. Ese es Vizcaíno. Vizcaíno que te ronda, te ronda. Vizcaíno. Esta gente tiene anuncios por todos lados. Me están saliendo anuncios. Tío, definitivo. Pero por dos, te lo juro. Bueno. Aquí lo tenéis. ¿Quién desmarque? Sí. ¿Lo ha puesto? Cabrón de puta. Mirad lo tiene. Dice, bueno, venga, vamos a ponerlo. Venga, vamos a escuchar. Me gusta disfrutarla. Por tanto, son días de estar con los amigos, con las familias. Atendiendo amigos que vienen de fuera también. Y en este caso muchos de Cádiz. Y bueno, pues disfrutando de lo que para nosotros es la fiesta mayor. Bueno, efectivamente, no deseando, sino confiando, no confiando, perdón, sino absolutamente seguro de que el equipo va a cumplir una vez más el objetivo por cómo está, por las sensaciones que está dando, por cómo está el grupo y porque lo merecemos. Yo no creo que haya ganar tres o cuatro partidos de siete. Lo que hay que ganar es un punto más del tercero por la cola. Gran razón ahí, ¿eh? Don Vizcaíno, lleva usted toda la razón. Los partidos después determinarán cuántos son. El Girona está haciendo una temporada para enmarcarla, sin duda. Pero nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar el campo del Girona. Ya en el partido de ida, en el que nos expusaron un jugador... A ver, vamos a dejarlo de Cachondeo. Está colorado porque hace calor, hombre. No pensamos... Claro, es que lleva la camisa ahí tú a apretar. Es que la llevamos a apretar. Y aquí no está tan colorado, ahora fuera Cachondeo, ¿eh? Tiene buen color aquí, no está colorado, colorado. De manera absolutamente injusta, el Cádiz mereció mucho más de lo que consiguió. Muchísimo más. Muchísimo más. Y por lo tanto, nosotros pelearemos de tú a tú con el Girona, respetando eso. La temporada que está haciendo, que es absolutamente brutal, pero con nuestras armas, seguro que tendremos estado haciendo. Pero como eso no vale, vamos a pensar solo en el partido del Girona, que es el siguiente, como estamos diciendo, y en ganarlo. Llega muy bien, como he dicho, está muy concienciado. Primero son chavales que están absolutamente metidos y están en lo que tienen que estar. Y no tenemos ningún problema físico. Yo, ha apretado esto. Son Juanes o Luis Hernández. Esperarse, esperarse. Mario acaba de renovar la suscripción. Muchísimas gracias, Mario, de corazón. Gracias, que ha apretado todo el sonido ahí, entrándolo toda la vez. Sí, tenemos una, creo que una gran plantilla. Nada más que tenéis que mirar la delantera que tiene el Cádiz. Con Chris Ramos, con Guardiola, con Juanmi, con Maxi Gómez. Me ha gustado esa persona apuntando de fondo, eh. Juanmi. Se ha escuchado uno, eh. Juanmi. Estamos hablando de jugador, con Roger, estamos los dos. El único que se sabía era Juanmi, además, del Cádiz. No, a lo mejor al hijo. Yo es que como el hijo me tiene bloqueado en Twitter, pues lo mismo lo puso el hijo, ¿sabes? Pero como yo me tiene bloqueado, pues no lo puedo ver. Con una trayectoria en el último año en primera edición importante y que lo van a demostrar de más en estos partidos. Que Juanmi siga amarillo la próxima temporada es igual de posible que usted y yo seamos cabareteras. Y las risas cómplices de sus amigotes, eh. Esto puede ser lo equivalente a él de las tertulias de bar que él decía, ¿no? Que hacíamos nosotros. Porque este comentario para un presidente es totalmente lamentable, ¿sabes? Una cosa totalmente lamentable. Y que diga esto, ¿sabes? Pues, pues... Y la risita de... ¿Sabes? De sus amigotes, ¿sabes? Pues está bastante bien. ¿Es posible que usted no lo peter a él? Joder. Ah, vale, que está entrando una suscripción. ¡Vamos, Juga Picha! ¡Segúndome! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchas gracias! Estamos en Trendel High, que cosa más grande, Quío. ¡Vamos, Juga Picha! Al Capro dice, payaso Justicia Fría ha denunciado el canal. Con payaso Justicia Fría, ni hijita. Que hoy ha retuiteado que íbamos a hacer este directo. Ojo, ojo, ojo. Así que con mi amigo payaso ni una, eh. Te lo consiento todo. Que te meta con mi hijo si quieres. Pero con payaso Justicia Fría no, eh. Cuidadito, eh. Cuidadito, Al Capro. Que porque eres muy largo, eh. Que ahí no te daba una cacheta. Te lo digo ya, eh. Venga, adelante. Que usted y yo seamos cabareteras en Taiwán. Porque Juanmi tiene un contrato con el Betis. Un contrato que todavía le quedan dos años. Es un chaval que a mí personalmente me ha sorprendido. No solo su... Que yo hasta lo he dejado peta. Que eso, la risita lamentable. Esto fue lo más de que te ríes, Quío. Te veo ahí descodonado y feliz de la vida. Nada, porque he escuchado lo de la risita que antes la has comentado, pero no la había escuchado bien. Y ahora que la he escuchado otra vez, lo he escuchado en su esplendor y me ha hecho gracia. ¿Sabes? Además, es una risita socarronas. Socarronas. Sí, sí. Ah, qué gracioso eres, Don Vizcaíno. Tiene arte, tiene arte. Se nota que sus años en Cádiz le han pegado la gracia gaditana. ¿Y que salían un coro? ¿O que salían un coro? ¿Y salían un coro? Hombre, es que todo eso se pega, piche, por algún lado. Es que ha sido un comentario... Vamos, más quisiera que te digo yo... El Reguera hace un comentario con ese nivelazo, piche. Imagínate el Reguera contando, el de orillera, diciendo... Y nos fuimos de cabaretera en... 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 Taiwán, ¿no? En Taiwán, ¿no? En Taiwán y no sé qué... Cabareteras en Taiwán. Ahí está. Pues nada, estas fueron sus primeras declaraciones, ¿sabes? Que, bueno, pues ahí estuvo la cosa y nada. Fueron en la feria de abril con todo lo que ello conlleva y, hombre, el tío estaba a gusto. A gusto, déjalo, ¿eh? Que a gusto me refiero... Ojo, ¿eh? Ojo. A gusto me refiero que estaba allí en su ambiente, ¿sabes? En su fiesta mayor, como ha dicho. En la fiesta mayor. En la fiesta mayor, sí, señor. Payaso Justicia Fría ha regalado la suscripción al futbolero Warthrap. Este tío representa a Arcadi. Qué vergüenza, pues sí, piche, pues sí. Es lo que hay y es lo que toca. O sea, entonces nada, primero hizo esto y después tuvo una entrevista con Fernando Santiago. Fernando Santiago, el que dijo lo de las camisetas de Arcadi, que era una vergüenza. Que, ojo, Fernando Santiago me sigue en Twitter, así que no os podéis meter con él. Respeto, ¿eh? Con Fernando Santiago. A ver, Fernando Santiago es un tío muy polémico porque va un poco de rebelde por la vida, por la suposa que dice y tal, pero luego hoy yo tengo que reconocer que... No, la ha dado, la ha dado. La ha dado un poquito de cera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo con el tema de Almacadista, que se ha apropiado de Almacadista y la lanza preguntas exclusivamente provenientes de Almacadista, ¿sabes? Claro. Sí, vale. Fernando Santiago, del Atlético, pues sí. Sí, sí, ese mismo. Fernando Santiago la ha hecho hoy una entrevista, está puesta completa. Yo, honestamente, no creo que la tengamos que ver... A lo mejor entera no, pero... Completa. Es que yo no sé sacarle los cortes, ¿sabes? Porque tampoco quería ponerla. Mira, yo lo siento, yo lo siento en el alma, pero esta foto, esta foto es maravillosa. Esta foto es maravillosa, ¿sabes? Y ya me veis arriba. Y los antiviscaínos, los antiviscaínos que sois muchos, que lo odiáis porque es sevillano, porque hoy lo ha tenido que odiar a decir, que lo odian porque es sevillano. El problema es que hay racistas, hay racistas en casa. Racistas. Y en Sevilla, efectivamente. Textualmente lo ha dicho. Y yo le doy la razón, porque hay muchos racistas. Muchos racistas sevillanos, ¿sabes? ¿Villanos? Y ya está bien, de racistas sevillanos y más de la campaña que hay contra él, tío, que a él la gente le da caña nada más por ser sevillano. Por ser sevillano. Y no está bien, y no está bien, y no está bien. Y es una pena que él, por lo que sea, se acuerda siempre cuando el Cádiz va mal de eso, ¿sabes? Del racismo sevillano, ¿se acuerda? Cuando el Cádiz va mal. Cuando el Cádiz va a tres puntos por debajo de la permanencia. Por lo que sea, pues bueno, es un tema que le viene a la cabeza. Yo creo que es que porque está triste, ¿sabes? Está triste en su casa y dice, joder, por lo bien que lo estoy haciendo, los buenos fichajes que he traído, con lo que yo me desvivo por el Cádiz, y la gente me odia por ser sevillano. La gente en Cádiz es racista sevillana. Entonces, pues él la ha tenido que decir, yo desde aquí la aplaudo, de verdad, porque estoy totalmente de acuerdo, ya sabéis mi postura de estar totalmente de acuerdo en eso. Y, Killo, esto me parece, este look me parece maravilloso, de verdad. Es que es impresionante, ¿eh? Además, es que él se ha dado cuenta de que la está petando, y ahora va con sus pantaloncitos y sus zapatos adidas en sus deportivas. El nota ya va sabiendo de que está el fucker mayor del reino. Pero es que, vamos a ver, esto os lo digo en serio, y perdonadme que me pare en esto cuando hay tantas cosas, pero bueno, ya sabéis que aquí somos gente que apostamos por la belleza y la felicidad, que es nuestro eslogan y que por eso nosotros somos tíos guapos y felices. Tenéis que ver, esto es las dos de España, un tío feliz, un tío seguro, un tío al que, pues, a mí, Don Vizcaíno me dice, tírate, tírate por un... Y te tira, ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y después está Fernando Santiago. Mira qué cara, mira qué cara. Mira qué cara, mira qué cara, Killo. Qué cara, qué cara. Está riendo un mojón, ¿eh? Claro, no podemos ir con Fernando Santiago, Killo. No podemos ir con Fernando Santiago, tío. Lo siento, pero no podemos ir contigo, Fernando Vizca. Fernando Santiago, mira, mira. Mira qué cara es de lo del mamarracho, cabrón. Mira qué cara, ¿sabes? Usted me insulta a mí con motivo, porque yo vaya con la camiseta de Arcadi haciendo el mamarracho, porque yo voy todo el día con la camiseta de Arcadi por todos lados. Y yo presento un dominical con mi rebequita roja y mi camiseta de cuadro, que eso es mucho más apropiado, ¿sabes? Y con una camiseta de Arcadi no va a parar, por favor. Esa camisa, Fernando, esa camisa, Fernando. Esa camisa es de tela de carzoncillo, de voces de abuelo, el que llevaba a tu abuelo ahí con los huevos colgando de cuadro. Pues esa, 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 esa. Fernando, Fernando, por favor, pichar, Fernando. Está para sesión pelo, dice Nacho Janser. Dice, bueno, no sé yo si este hombre irá a Turquía algún día. Para sesión pelo, para otras secciones, pero bueno. Que nada, que si yo voy a... Parece que está liando un mojón total, ¿eh? La orna de Champions la pasa factura, ya veis, Guillo. Pero bueno, que si hay que ir a Ferdei, yo me quedo con mi sevillano. Aunque es verdad... Está para presentar el programa, Guillo, directamente, para sustituir al Sobera. Pero no, no, pero está para presentar un programa fresquito, el programa de verano de... ¡Alegría! ¡Cancaneo! Parece que viene de eso, de las Bahamas, de tomar soajín. Claro, en verdad, viene de la Feria de Sevilla, que habrá pegado bien el solano allí en las casetas. Allí no ver qué hace. Que eso, la ruleta la suelta, ¿no? Algo fresquito, algo de... ¡Venga, vamos, chavales! O una radiofórmula. De esta canción nos gusta, pero ahora vamos con este temazo. ¿Sabes? Y sale él ahí hablando... Me encanta, me encanta, pero bueno. Yo me he enamorado. Yo estoy completamente enamorado del presidente, ahora mismo. Pero bueno, venga, ya hemos dicho... Mira, nos hemos... Yo he empezado a leer el directo diciendo que tenía miedo de tener que llamar a la fiscalía y al final que no, van a tener que llamar a la fiscalía del amor porque es que... Totalmente. Yo estoy rendido. Yo ahora mismo aparecería en esa mesa, gente, recostado a gente de lado y me avanzaría sobre el presidente. Más palabras bonitas. Al bueno de Don Vizcaíno, aunque sea de Sevilla, si fuera de Cádiz, imagínate. Si fuera de Cádiz, vamos, me hubiera enterado en la entrevista para tirarme lo alto de la mesa. A ver si fuera de Cádiz. Lo que falla es que es sevillano, piche. Efectivamente. Ahí está. Y somos nazis de Sevilla. Pero bueno. Que... Ilde es vizcaínosexual, dice Dios a Cádiz. Totalmente. Totalmente. Me declaro vizcaínosexual a partir de hoy. Pero es que el detalle de la Adidas que lleva puesta es maravilloso. Como las que llevaba Freddie Mercury, piche, en Wembley. Con el espartal bigote. Que... Bueno. Puchu, que dice Fran Blanco, harto de serranito de cerdo. A lo Emilia Aragón, dice Brácula. Oh, qué numerito, Gui. Bueno, pues nada. Vamos a hablar de lo que no es tan divertido, que es de fútbol. Y nada. Bueno, esta noticia de Viva Cádiz, en ojo, que es del grupo donde hizo la entrevista, el 7TV, la firma del bueno de Álvaro Geneiro. Amigo. Dice, el presidente fue invitado este miércoles al programa El Café del Correo. Que, por cierto, me gusta que dice, buenas noches, bienvenido al Café del Correo. ¿Sabes? Espero que lo del café sea porque es como bar, ¿no? Un café-bar, ¿no? Porque... En sentido figurado. Claro, como que tomen un café por la noche, Vizcaíno no duerme. Se tiene que ir otra vez a la feria. Oh, Gui. Fernan Vizco. Ese es Fernando, Fernando este. El Fernan Vizco con la cara de peo que tiene en la foto. ¿Y qué cara, Quillo? ¿Y qué cara, tío? Tiene una cara de peo increíble. Ahí va a decirle, va a decirle, papá, he suspendido cinco asignaturas, ¿sabes? Y te mira. La acaban de decir yo que, Vizca, que le van a hacer un embargo en la cuenta. ¿Quién se ha pagado la declaración de la renta, Quillo? Tiene cara de minero de los años 50. Dice, tío, las cosas más rebuscadas, las cosas más rebuscadas. Tiene cara de niña de posguerra, yo. Tiene cara que ir. Niña de recordanda y su infancia bebiendo aceite de ricino. ¿Qué? Qué vacinaso, Quillo. Qué vacinaso. Pues nada, esto es este canal, ¿sabes? Esto es. Metiéndonos en charco. Quería ir esto, pues aquí estamos. Aquí estamos, ahí está. Metiéndonos en charco y nada. Ya digo, un saludo a mi amigo Fernando, que de verdad que me sigue en Twitter. Que si lo buscáis, me sigue. No sé por qué. No sé por qué carajo me sigue, pero me sigue. Se me ocurre recortar la cara de Fernando Hernando y ponerlo aquí como emoticono en el canal, Quillo. Para cuando alguien diga algo que no le gusta. Hay que hacerlo. Te lo voy a hacer, Quillo. Te lo voy a hacer. Te da muchos puntos aquí a la gente que se suscriba. Fernando Santiago dice una defensa, carajo, que es delantero. El próximo artículo de mamarracho me lo va a mandar. Oh, Quillo. Un día me van a pegar una guanta, Quillo. Y es que yo no tengo ni media guanta, Tío. Es que si yo fuera por lo menos de bicadista o arca pro, un tío con presencia física que impone, pues tú dices, bueno, pues me cacho en dedo de la gente y no hay problema. Pero es que un día en una de estas me van a pegar una torta. Lo bueno es que yo estoy lejos, ¿sabes? O sea, es difícil que me coman, ¿sabes? Bueno, si hay algún partido de eso, que vienen por aquí y me paso, en fin, ya no tengo mucha capacidad. Yo te defiendo, Tafeto, tranquilo, dice David. Ya ves, Guillo, ya ves. Que, venga, pues vamos a hablar de lo que digo. Dice, no solo digo, ah, bueno, lo de que nos salvamos. Es que Quillo no vamos a poner la entrevista entera, que es que es 25 minutos. No, no, vamos a ir a lo candente del asunto. A molerla, ¿no? Porque Quillo, por cierto, la cabecera es bastante fresquita también, ¿eh? La cabecera es que... Amar en tiempo revuelto. Debate del siglo XVIII, con el debate de la pepa, con el... La aparición, ¿sabes? La revelación. Va a hablar de las primeras elecciones democráticas, río de puta. Está contento el cabrón, ¿eh? Está feliz, ¿eh? Acoge, acoge al espectador. Tú estás en tu casa, tú estás... Imagínate, tú estás en tu casa a las nueve de la noche y tú estás ahí tan tranquilo y te sale esto en la tele. Esta cabecera, esta cabecera... Y tú dices, hostia, hostia, ¿esto qué es? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. ¿Esto qué es? ¿Ya te pones como un bodeguero? Y ya te sale esto y dices, hostia, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. ¿Esto qué es? La isla de los famosos, esto, ¿qué es? Qué va a tirar eso, Quillo. ¡Uy, qué harto! Qué hueco. Está apretando las manitas bien. Ahí está, ahí nada. O sea, yo me permito la licencia de hablar de estética y de belleza porque este hombre, en sus muchos artículos que ha escrito, que escribe, que escribirá, pues se ha dedicado a meterse con la gente que va con la camiseta de Arcadi y a tantas y tantas cosas habla de estética. Que, bueno, pues si él da lecciones, pues bueno, pues vamos a darle caña, ¿sabes? Eso así. Esto es la carga gaditana. Pero bueno, venga, vamos a centrarnos. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ya digo, de Viva Cádiz, de Álvaro Veneiro, fue invitado este miércoles al programa El Café del Correo, que en 7 Televisión dirige y presenta a Fernando Santiago, junto con quien repasó toda la autoridad del club, en un programa que puede verse íntegro en la web. Vale, vale. Dice, no solo digo que sí porque tengo que decirlo, sino porque estoy absolutamente convencido de que nos vamos a salvar. Comenzó asegurando el presidente que basa ese convencimiento en la actitud del equipo, del cuerpo técnico, de la afición. Al final es una combinación mágica que se produce cada año y estoy convencido de que este año también va a ser. Muy bien, combinación mágica. Soy de los que creo que podemos ganar en el Bernabéu perfectamente. Ya lo hicimos en Valdebebas, una vez, y en el campo del Barça, en una situación de necesidad parecida, opina Vizcaíno. Optimista al asegurar que podemos ganarle a cualquiera. Sí, señor. Bueno, si no lo dice él, no sé quién lo va a decir. ¿Tú? ¿Qué le vamos a ganar a Madrid? Emilio y tú. El siguiente que lo digo. Emilio y tú. Emilio y tú. Don Manuel, seguido de Ildeis. Se rupe. Dice, hablando sobre la falta de gol del Cádiz, explica el presidente que, si nos fijamos en la delantera del Cádiz, tanto Roger Martí como Massi Gómez, Juan Mí y Guardiola llevan una trayectoria continua de marcar goles en primera división. Y Chris Ramos, que ya en el año pasado lo demostró con el Cádiz. Estamos hablando de jugadores que siempre han marcado y este año las cosas no han ido como esperamos, pero quedan siete partidos y mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar. Aquí viene una parte que os pido, por favor, a todos los tontos estos que hay en el chat. No, tontos no. Yo les decía mierda, ¿no? Les dije, no, mierda. Abríos, como decía Goma Espuma, limpiados los oídos y abríos las orejas porque, ojo, esto va por vosotros. Bueno, acepto las críticas constructivas, pero no el insulto, la discriminación y el racismo que algunos tienen en Cádiz y en Sevilla respecto a la gente de fuera. Confiesa Vizcaíno, al que no le hace daño que le llamen sevillano porque es algo de lo que está orgulloso y ha demostrado el cariño al Cádiz desde siempre. Ojo, stop racismo sevillano, por favor, stop racismo sevillano, por favor, ser racista, cállate Vizcaíno, negro. El próximo documental de Netflix después de Vinicius va a ser el racismo a los sevillanos de Vizcaíno. El racismo de Vizcaíno, la víctima de Vizcaíno contra la afición cadista. Claro. Pues sí, Vizcaíno, pues nada. Así que por favor, por favor, ya está bien, que ya sabéis que la raza sevillana es una raza como otra cualquiera. Están los caucásicos, los estos, y están los sevillanos, que es una raza. Los sevillanos que por lo que sea son muy distintos a los gaditanos. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy lejos de los gaditanos. Es una cultura totalmente diferente. Es una raza diferente. En Cádiz, en Cádiz ha habido muchos jugadores sevillanos a los que se le ha escupido y se le ha insultado por ser sevillano. Se le ha pedido que se vaya a su casa. Aquí jugadores sevillanos no pueden jugar en el caso. A Contrera, por ejemplo, no se le da caña porque es gaditano. Claro, claro, a Contrera. ¿Quién critica a Contrera aquí? Nadie. Nadie porque es gaditano. Porque ha nacido en la caleta. Esa es la palabra de nuestro presidente. Ha nacido en la caleta. Claro, es verdad. Es verdad lo ha dicho. En el módulo de la caleta. Hoy además han dicho que es una coñeta y he hecho yo un montaje de una coñeta con la cara de Contrera. Es que llevo un día complicado. Es que esto es para tomarse la risa porque yo qué sé, si no te enfadas. Pero eso, solo os pido, por favor, hacedme caso, por favor. No os metáis con Contrera porque entonces seríais racistas gaditanos. Entonces que un gaditano sea... ¿Racista de vosotros mismos, cojones? Claro, claro. Al final os odiaríais y os apuñalaríais a vosotros mismos. ¿Sabes? Como el sevillano ese que se mató a sí mismo en la única muerte que ha habido en la barbacoa del Carranza. Es que estoy haciendo un vídeo de la barbacoa del Carranza y me estoy informando. Ya sabéis la próxima temática de lo del puré tacadista este. que una de las últimas barbacoa del Carranza, un sevillano que fue el mismo que le pegó el muletazo famoso al segurata, uno de los viris. ¿Tú te acuerdas en un Sevilla, Betty, un niño que sartó y empezó a pegarle muletazo a un guardiado de seguridad, a un segurata? No me acuerdo. Eso fue mítico. Fue sonado, fue sonado. Pues ese tío, ese tío cogió y vino a la barbacoa del Carranza, se estaba, estaban zarpados, iba el tío hasta el culo y dice que en un alarde, las noticias las podéis buscar, en un alarde de... Ah, no es que yo estoy igual, no es que yo, a mí nadie me hace nada, que yo cojo ahí a mí... ¡Pum! Y se dio una puñalada en el corazón. ¡Hostia! Y se mató. Y se mató. Y se mató el mismo, ¿sabes? Así que no hagáis como ese hombre, ¿sabes? No, hombre, no. Os pedimos, por favor, que no caigáis en el racismo gaditano. Y a Contreras hay que quererlo como, vamos... Como empresario, como empresario. Como empresario, como persona, hay que abrazarle como un peluche gigante, picha. Lo veis y lo abrazáis. Cuando lo veáis por la calle, le dais un abrazo. Como empresario, que es lo que dice... Que es de Cádiz y hay una persona, pues, muy gaditana, picha. Que eso, que es un tío así que, por favor, vamos a respetar a Contreras, que, como dice Vizcaíno, ha llegado tarde al Cádiz. Lo dice muchas veces. Ha llegado tarde, tenía que haber llegado mucho antes. Tenía que haber llegado mucho antes, que es un hombre de negocio y que, bueno, pues... Y que va a ser que el Cádiz gane dinero los 365 días del año, va a ser Contreras. Sí, sí, sí. Además que da dicho. Y con eso ya tiene que creerlo todo el mundo, cojones, a ese hombre. Tú imagínate el típico domingo este que tú estás ahí, echado, que no sabe qué hacer, que no hay liga... Que está haciendo la digestión, que está haciendo la siestecita... Que está viendo una película, está ante la 3 de tomada... Somos unos mierdas, somos unos mierdas. Por Cádiz en ese momento está ganando dinero. Está ganando dinero. Pero, exacto, y tú tienes que avergonzarte de ti mismo por no estar haciendo lo mismo que ese hombre. Ese hombre es un superhéroe, picha. No tú, cojones, que te dedica a dormir, cojones. Contreras puede dar charlas motivacionales como el Yados. Contreras, yo veo de Contreras siendo el nuevo actor para la saga nueva de Superman, yo ficharía a Rafael Contreras. Lo que pasa es que Contreras hace burpees complicado, pero bueno. Que aquí yo venga, vamos a seguir, que hoy tenemos un montón de cosas y estamos aquí enzarpados y... Dale, dale, dale. Eso, dice... En este momento el club está en manos gaditana, porque mi otro yo, mi otro yo, mi otra parte... Mi otro yo, mi otro yo, eso me ha encantado, ¿eh? Rafael Contreras es nacido en La Caleta. En La Caleta. Los burgadillos lo vieron, lo vieron, lo vieron nacer. Nació en una de las barquillas de La Caleta, en plena Pleamar, mientras Antonio Martín cantaba Caleta en una guitarra al lado. No, es una coñeta. O sea, Contreras es una coñeta. Nació en la laja, detrás del campeón San Sebastián. Nació, y para ver que estaba vivo lo tiraron del Puente Cana. ¡Pah! ¿Sabes? Y ya salió nadando y dijo... No tiene mar, tiene pinza, cojones. Contreras tiene pinzas. Caletero, así que es un orgullo, ¿sabes? Por eso Contreras, ustedes que no lo veis, pero va a los partidos con cargajillos. Porque él es caletero. Caletero. Caletero y, bueno, ya te digo, va a mariscar. Cuando no está ganando dinero para el Cádiz, va a mariscar. Se tira desde la piedra a pico, ¿sabes? Imagínate tirándose. Yo tengo mucha amistad con Contreras, ¿cómo sabéis? Y a mí me ha dicho muchas veces yo, el único club que anteponga el Cádiz es el Club Marte. Porque yo soy caletero. Caletero. Y donde me ponga el Club Marte, no me pone nada. Así que nada, estoy orgulloso de que tengamos el Cádiz en manos de Contreras. Seguimos. El fútbol es hoy. Y el hoy es tan hoy que cambia todo en 15 días. Como le pasó a Sergio González. Que siempre pensé que nos lo iba a quitar algún club. Y que se iría por arriba. Pero aquel partido trampa de Granada tumbó toda una trayectoria de un magnífico entrado. Un entrado que en ese momento llegó con 20 partidos consecutivos sin ganas. ¿Sabes? Pues le tumbó ese partido. Ese partido fue. O sea, iba todo perfecto. Y ese partido de repente hizo que ese hombre perdiera su carrera como entrenador según Vizcaíno. Estábamos ahí para disputarle al Girona, la Champions. ¿Sabes? Y pum. De ese partido nos quitaron 25 puntos. Y nada. Y desde ese partido, pues nada. Qué lástima, qué lástima, Vizca. Pero bueno, totalmente de acuerdo. No tengo intención de vender mis acciones. Y tengo oportunidad casi a diario de hacerlo. Todos los días. Pero no están mis planes. Ustedes salen de vuestra casa y tenéis a los de Greenpeace, a los de Intermont que van por la calle. Por favor, él tiene a gente que le quiere comprar a la acción. Claro. Son todos esos magnates. Vestidos con chaqueta y corbata. O disfrazados como el yuyu. El año de los jeques. De los emires. De los emires como se mire. Ahí está. Y jeques y enchaquetados. Los paran por la calle. Perdón, don Micaíno. Le ofrezco 500 millones de euros por el Cádiz. Yo me lo imagino más como lo dediquen esto de Navidad y eso. ¿Me puede dar un chelín, señor, por la gente, por la calle? Por favor, ¿me puede dar una acción, por favor, señor? Que no doy acciones, cojones. Que no vendo. Que yo no estoy aquí por dinero. Claro, que no estoy aquí. Claro. Que estoy aquí porque soy un fucker. Que no por otra cosa. Hombre, Guarmiti, ¿qué pasa? Porque el Cádiz ha cambiado mi vida y ahora soy un hombre atractivo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, seguimos. No tengo intención de vender mi acción. Eso vale. Me lo paso bien con lo que hago. Lo disfruto. Hay muchas cosas por hacer. Y no pienso en el dinero. En esas cantidades. Yo creo que de lo que menos ha pensado Vizcaino, siempre en el Cádiz ha sido en el dinero. En lo que menos. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y no pienso en el dinero. En esas cantidades ocenas. Ocenas. Que te pueden dar por las acciones. Ocenas. Ojo. Confiesa aclarando que entre Rafa y yo, entre su mini yo, ha dicho antes. Su otro yo. Su otro yo. Perdón, porque mini poco. Entre Rafa y yo tenemos aproximadamente el 70%. El 70% ya, el que ven. Usted pensé al estadio, bueno, o más todavía, pensé en el esporte, que va a tener una capacidad de 275.000 espectadores, pues de 275.000 espectadores que va a tener el estadio, por lo menos 200.000 son propiedades de Vizcaino. Claro, claro. El 70%. Lo mismo un día, el que sea socio del Cádiz, que esté por aquí, lo mismo un día está en su casa, llega Vizcaino, le coge, mira que es que eres mi propiedad. Ah, vale. Ah, hoy también ha hecho referencia, no sé si aquí lo pondrá por escrito, ha hecho referencia también, no sé si estaba hablando de la gente que lo critica, o de la gente que, no sé si los de Almacadista, haciendo referencia a Almacadista. Otra vez ha vuelto a hacer referencia. Bueno, y de esa gente, ¿cuántos son socios? Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Ha vuelto otra vez a reafirmarse en que los que no son socios del Cádiz, no son cadistas, somos auténticas mierdas andantes. Hombre, hombre, pichado, hombre. Hombre, me alegra que el presidente diga verdades, aunque duela. Esa gente que critica tiene menos tiempo de socio que yo. Él lleva 10 años de socio en el Cádiz, dice, en la entrevista. Así que nada, somos todos unos auténticos mierdosos. En el chat, ¿cuántos no socios hay? Que den la cara, ahí está, que vamos a empezar a banearlo bien, Nacho. Todos los que no son socios, fuera del programa. Fuera, fuera, por favor, os lo pido, en serio. Yo me voy ahora, ahora mismo me voy yo. En serio, os pido, por favor, que os vayáis, ¿sabes? Y que nada, y que pidáis perdón, ¿sabes? Que pidáis perdón. Claro, tenéis que llorar en público delante de Manuel Vizcaíno y decirle perdón por todas las críticas que te he hecho, porque yo no soy socio. Hombre, el ZAPE acaba de renovar su suscripción. 16 meses, se lleva el vuelo del ZAPE. Bien, pichado. Vámonos ahí. Señor, ahí te vamos a poner ahí sonido, ovación, ahí. Y bien, que al no socio Pepe Ortega yo le pedí a devolver la camiseta. Fíjate, gente, ¿cuánto hemos pagado 90 euros? A ver, o antiguo, bien, Dios agade, bien, 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 ahí, ahí. Sacar brazalete. A ver, Nacho Yenser, porque tú dirás, no, yo es que vivo en Miguel Turra. ¿Y qué? Un socio de verdad es socio. Este socio esté donde esté, trabaje o no trabaje, en cualquier circunstancia en la que esté, aunque... A ver, o Nacho es socio, ¿eh? Nacho, bien, 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 Nacho, bien. Aquí no valen excusas, ¿no? Aquí no valen excusas de ningún tipo, que no tengas dinero, que no, no. Que esté parado, que esté parado, que no tenga ganas de abonarte ese año. Eso no importa, pichado. Claro, claro, claro. Y ya lo siguiente, cuando ya nos quedemos solo socios, lo siguiente es los que fueron a San Lucas, el sanluqueño Cádiz, y los que vieron el Cádiz Arroyo. Ya vamos cribando, vamos cribando. Es más, deberían prohibir la entrada a cualquier estadio donde juegue el Cádiz de gente no abonada al Cádiz. Es decir, de visitante, tú eres abonado al Cádiz, no, tú no entras en este campo, picha. Ya hay muchos socios, ¿eh? Aquí hay muchos socios. Aquí, por ejemplo, Puchuqui acepta que es un mierda, me parece bien. Aquí hay un socio, cinco años logroño y pagando el carnet. Bien, matraca, bien, picha. Por eso eres VIP. Por eso eres VIP de este canal. Bueno, venga, vamos a seguir, picha, que estamos hoy muy tontos. Dale, dale, dale. Estamos hoy muy tontos. Hombre, se ve que la temática le está gustando el personal porque hoy la gente no para de escribir en el chat. ¿Sabes qué? Eso es la temática clara. Eso nos da a nosotros la vida. Ahí está. Venga, gestión de la cantera, que esto también es una cosa muy interesante. También hablo del presidente de cantera alabando a la Real Sociedad que lo está haciendo de cine. Nosotros llevamos dos años en un modelo que ha implantado Rafa Contreras. Rafa Contreras ha implantado el modelo. Y está basado primero en el scouting permanente de los niños de la provincia. Segundo, en conseguir que el Cádiz sea un proyecto atractivo sobre el de otros equipos. Aclara al repasar la estructura y los éxitos de algunos equipos de la base cadista. Además está todo el trabajo monitorizado y se trabaja con rigor, sin dejarse llevar por la demagogia de quienes siempre dicen que hay que apostar por los chavales. La demagogia, eh. Sin más, porque de la cantera es muy fácil hablar, pero es muy difícil trabajarla. Totalmente de acuerdo, pichas. No veas para picar las piedras de la cantera. Hay que apostar por los chavales, pero con un criterio. Pero con un criterio, con un programa formativo y con todos los entrenadores sometidos a un criterio en el aire con un coordinador. Agrega asegurando que todo este trabajo tiene que surtir efecto cuando se lleven un par de años más o tres. Le ha faltado decir, con un coordinador que se llama Frederic Canuté. Y si todos los chavales son negros, pues son negros, pero son de Cádiz. Son de la caleta también, como nuestro amigo. Y es que, aunque en la partida de nacimiento ponga que nacieron en Senegal, no. Son de Cádiz, ¿sabes? Son de Cádiz. Porque tú ves un partido del Mirandilla y es una alegría, cojones, que todo el mundo es de Cádiz. Todo el mundo. Tú dices, otro de Cádiz y otro de Cádiz y otro de Cádiz, ¿sabes? Es Cádiz, Cádiz, en estado pura, ¿sabes? Sí. Así que, así que bien, bien. Yo estoy totalmente, también charlo largo y tendido sobre los proyectos antiguos terrenos de Delphi y el nuevo nombre del estadio. Mira, 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 mira aquí más, mira que más, mira. Me la voy a sacar y la voy a enmarcar, la verdad. Qué bonito, piche. Para las noches, mis noches son muy largas. Tu noche de soledad, ese pelito largo, repeinadito que se te ha dejado ahora, jíngalo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Pero bueno, don Manuel, muchas gracias, piche. Muchas gracias porque cada vez que usted habla me siento orgulloso de ser del Cádiz y de que usted sea nuestro presidente. Yo empezaría a contar los años en el Cádiz como los de Jesucristo. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo, pues antes de Vizcaíno y después de Vizcaíno. De verdad, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. De verdad, y lo digo en serio, ¿eh? De verdad, este hombre que lleva 10 años por el Cádiz lleva... El Cádiz tiene 10 años de historia. Ha dicho también que va a cambiar el nombre del estadio y va a poner un nombre comercial del estadio. Para que ya no haya polémica, ya no se le va a poder llamar a Nuevo Mirandilla porque le van a poner un nombre comercial. El Cádiz va capaz de planear ese proyecto. Fútbol es lo cual trapa, Quillo. Te imaginas qué bonito sería. Yo creo que se va a llamar Sportage Arena, se va a llamar el estadio. ¿Arenas de qué he hecho? ¿Arenas de qué? Ojalá le ponga Torro. Fíjate, Torro, que iba a venir aquí y iba a dar 200 millones de puestos de trabajo y vamos a trabajar a todo el mundo en Torro. ¿Sabes? Tú que eres profesor, no, no. Te tienen que dejar de trabajar porque vas a trabajar en Torro porque todo Cádiz está trabajando en Torro. Y por lo que sea, pues no. Pero, Quillo, yo... Ha dicho también que va a dar yo hace cuántos millones de puestos de trabajo con las obras de Sportage, también ha dicho en la entrevista. Claro. Que hasta el Fernando Hernández no se ha reído de ahí un poco en su cara. Como diciendo, anda, picha, eso sí que es demagogía, ¿no? La típica demagogía de los proyectos faraónicos que se financian con la excusa de ofrecer trabajo. Que luego ni se llevan a cabo ni nada y lo único que generan es un boquete de tres pares de cojones. Pero bueno, nos la están intentando cola de nuevo, de nuevo. Un nuevo proyecto faraónico más a la altura de muchos otros. Pero bueno, bien, bien. Yo todo lo que diga Vizcaíno lo veo bien, la verdad. Así que nada, para adelante, Vizcaíno. Además le decía el Fernando Hernández, bueno, ¿y por qué cojones no ha invertido ese dinero del CVC? En el Rosá, ¿sabes qué te digo? Para ampliar el Rosá, para no sé qué. No, porque es que nosotros hemos hecho un estudio concienzudo y hemos visto que ahí es donde está el dinero. En el polígono de Puerto Real, ¿no? ¿Está en Puerto Real eso? Bueno, el Rosá sí. No, no, lo del Portech. Ah, el Portech no se sabe. Si se ha ofrecido. No, en teoría lo de Delfistán en Puerto Real. Pero ahora para lo de Portech, Germán Beardo, alcalde de mi querido puerto de Santa María, se ha ofrecido también... También se ha ofrecido, ¿no? Sí. Qué guay. Para que todo el puerto entero sea Portech, ¿sabes? El puerto entero es Portech. Al carajo, te van a echar de tu casa y van a poner en tu casa una... Ahí está, va, por aquí. Una fábrica de... No sé de qué, de balones. Una fábrica de balones. Una fábrica de gomina. Una fábrica de gomina. Que Estadio Tuzán, Estadio El Gordo te da de comer, me parece maravilloso. Esporté de Santa María. Venga, vale. Pues vamos a centrarnos ya en lo deportivo. Ya hemos echado el ratito bueno. Ahora pasamos del facer a la rueda de prensa de nuestro querido Mauricio Pellegrino. Mauricio Pellegrino, al que dieron todo día corriendo, lo manda a esta gente y haciendo flexiones a un pie, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Flexiones a un pie, ¿eh? Lo mejor de todo fue el comentario que te hizo el pareja. Que eso, la verdad, vamos a comentar por aquí, que cuando le hizo la foto le dijo... A ver, es que vamos a comentar, vamos a meter a la gente en contexto. Es que la historia es que yo veo mucho a Pellegrino corriendo por aquí, por mi casa. Por aquí, por mi barrio. El no está corre más o menos a la misma hora que yo salgo, ¿no es qué? Y yo siempre digo, Pellegrino, ¿no es qué? El no está corriendo, ¿no? Y siempre me dice el pareja que yo hazle una foto, cojones, hazle una foto de ahí de el tranje a Pellegrino y me la manda que lo quiero ver corriendo, ¿no es qué? Y el otro día pasó e iba andando porque se iba a parar para hacer su flexión y su historia y le mandé una foto al pareja para que se quedara contento. Y el pareja, ahí está. Cuéntalo lo que dijo. Ah, lo cuento. Y el pareja dice, Quillo, lo que tiene que hacer es pasar por detrás corriendo a sprint todo rápido detrás de Pellegrino y cuando pases por delante de Pellegrino dices, ¡Los cambios antes, carajo! ¡Los cambios! ¡Los cambios antes! Ya ve, tío. Por cierto, ayer por la tarde vi corriendo, que me pareció muy sorprendente, vi corriendo a Masi Gómez también. ¿Ah, y también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Iba corriendo, así que el nota es imponente físicamente y lo cachondeo, ¿eh? El tío lo ves de cerca tú y no ves. Y también vi a otro jugador sacando al perro, pero bueno, eso ya está. Ah, sí, eso también me lo conté. Ya lo oí, ya lo oí. Ahí está. Venga, pues vamos a abrir Portal Cadista y vamos a leer la noticia de nuestros amigos de Portal Cadista. Aquí. Pichar, estaría mal o más si lo viste corriendo, ¿no? El hombre iba corriendo por derecho ahí con su elpo ahí, bien. Venga, dice Pellegrino, damos todo lo que podemos. La entrega está siendo máxima. A mí la rueda de prensa de hoy de Pellegrino me ha recargado a la canción de los Rolling, a la de You can always get what you want, ¿no? Tú nunca, tú no puedes tener lo que quieres, ¿no? Como en plan de lo intenta pero no lo consigue, que más o menos a lo que va a sacar a miseta. Esa canción, perdón. Bueno, Pellegrino es otro que mira, mira qué cara, ¿eh? Mira qué cara. Sí, sí, está contento. Fernando Santiago, el director del colegio de Pellegrino F Studio. Un batirazo. ¿No lo veis con los sobrales? Ahí está, es diversión. Está para beberse un sorbo de la Coca-Cola esa que tiene ahí al lado, piche. El pobre. Está, yo que es. Él está, pero bueno. Y ningún periodista le dice a Pellegrino de los cambios, piche, ya se lo dio Rubén. Y no vea la que le soltó. No vea la que le soltó. No vea la que le soltó. Si yo fuera muy elegante, yo hago los cambios cuando me sale del carajo. Además de verdad, porque qué se lo diga así. Pero bueno, venga. Dice, este jueves era día de comparecencia de previa por parte de Mauricio Pellegrino antes del choque. El técnico cadista comenzó explicando que hemos entrenado bien. Esa es la frase típica de todas las ruedas de prensa cuando comienzan. Sí, siempre dice lo mismo. Siempre empieza con eso. Hemos entrenado bien. El partido anterior fue de mucho desgaste, pero se han recuperado bien. Salvo Javi, que está sancionado, el resto está bien. Quitando esa baja, el resto del equipo está preparado. Del rival también añadió que estamos hablando del equipo revelación de este año. En su campo, con una racha muy buena y muy peligrosa. Domina muy bien los momentos del partido y están con confianza. Es un desafío bonito para nosotros para seguir creciendo. Sabemos la dificultad, pero también confío en nuestro equipo. Será un bonito partido. Mira, es que no se ve en la cámara, pero tengo ahí de fondo la camiseta verde con la que le ganamos con el gafa. Picha ese año y fue maravillosa esa victoria. Sí, ya ves. Hombre, Rudagoni, buenas noches. ¿Qué pasa, Picha? ¿Qué tal? Venga, seguimos leyendo. Dice, no tiene duda de la motivación del Girona que está luchando por nada menos que meterse en Champions. Cada uno está en un lugar de privilegio siempre, cuando uno está en un lugar de privilegio siempre quiere mejorar. Ellos tienen una gran motivación, pero nosotros tenemos que pensar en la nuestra que es lo más importante. De la misma manera, también expresó que es un equipo que genera mucho, que no pierde la calma y tiene cambios para poner gente fresca y hacerlo notar. Tenemos que animarnos a hacer nuestro juego y apretar al adversario. Pero es un equipo de calidad que además juega bien. Por eso está en el top 4. Lo que sí está claro es que el Cádiz, en cualquier caso, debe minimizar errores. Cuando uno juega con rivales que tienen tanta calidad, debe ser efectivo en las posibilidades que uno tiene. Todos los partidos tienen fallos y a veces esos fallos te cuestan goles. Y otras se vuelcan aturados. Tenemos que hacer un buen partido a todos los niveles para ser mejor que el adversario. No tiene ninguna duda del esfuerzo de sus jugadores y en ese aspecto es claro a la hora de afirmar que damos todo lo que podemos. Miras los datos físicos y la entrega está siendo máxima. Obviamente cometemos errores y fallamos. Nuestra obligación es dar todo lo que tenemos. Y estoy contento por la ilusión y la entrega que estamos teniendo. Ojalá tengamos un partido certero y saquemos el partido. Sobre si el equipo está preparado mentalmente para este sprint final concreta que sí. Pero lo importante es hacerlo para este partido. Hay que pensar en el primer paso, luego en el siguiente y así iremos compitiendo. No hay otra. Esa es la... Nada, yo que sé, te queda prácticamente igual que antes de escuchar la rueda de prensa. O sea, realmente decide si como decir no dice absolutamente nada. Nada más que tira de tópico... Típico tópico. Tópico tras tópico. Típico tópico. Es muy difícil, juegan en casa, son un equipo muy vital, no sé qué. Pero nosotros estamos mentalizados, estamos preparados. Pues muy bien. Es que otra cosa no dice. Te imagino a ti en la rueda de prensa allí diciéndoles, pues muy bien. ¿Sabes? Pues vale. A ver. Exacto. Y don Vizcaíno, digo yo, y don Pelegrino diciendo, no, es que... No, no, tú, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Si te hemos entendido, te hemos entendido. No hace falta que sigas, ¿sabes? Pero es verdad, aquí yo que notas que no dice nada, tío. La verdad, las ruedas de prensa son bastante... Guatipirris. Son guatipirris. Efectivamente. Con Sergio era difícil de coger porque iba muy acelerado y este es que puede... Igual que habla puede, yo qué sé, quedarse callado y mirar a la pared, ¿sabes? El Joe me dice, qué guay, qué guay el wifi del ir de atrás, encima el rute. Esa es la mini cadena... Ya, ya, pichas. No, no, el wifi está en la mini cadena de 20 euros nueva que me pillé aquel fin de semana. Esto es para la... Para la radio. Para la radio FM, para que suene la radio, cojones. Ahí está, para escuchar... Es que yo ve muy joven y no sé lo que significa eso, pichas. Rute, dice. Cuando esto salió, los routers no existían, cojones. Y la Arca Pro dice, y hace mucho que nos escuchamos el himno de San Pellegrino. Venga, vamos a ponerlo, Guillermo, vamos a ponerlo. A ver si con eso le damos suerte, venga. Mauricio Pellegrino. Nuevo entrenador del Cádiz. De lograr el objetivo. Y un equipo que yo siento que está vivo. La vida es de la verdad. En primera división. Para que habéis tenido el himno oficial del pelegirismo. Se han tardado todo el mundo, menos irde que de broma. Dice... Alzape dice, dile a lesa, irde. Igual te contesta y todo. Te imagino, estaría guay. Bueno, venga, vamos con los posibles once. Venga, ir poniendo que es posible once, creéis que vamos a poner en Montilivi. Y mira, vamos a poner el mío. Aquí tenéis el once que yo creo que va a sacar el bueno de Don Mauricio. Con Conor L. de Mabao Palo, Lucas, Iza, Víctor Chus y Osu. Vale. De medio centro, Alcala y Ale. Tengo la duda ahí de Samasecu. Pero bueno, me vamos a poner Rubén y Arque. He apostado por el continuismo. Sí, sí, es que yo creo que va a ser eso también, vamos. Para Sobrino y para Robert Navarro. Y en punta, Juanmi y Maxi. Juanmi y Maxi, porque Chris Ramos seleccionó, ¿no? Sí, pero está recuperado. Ah, sí, está para jugar. Sí, está recuperado. Pues si está para jugar, quizás pondría yo Chris Ramos en Rivas en vez de Maxi Gómez. Porque a Pellegrini no le gusta mucho Chris Ramos, porque ha tenido cines de cambiarlo y no lo cambia. A mí me gustaría poner a Roger Martí de titular para este partido, por ejemplo. Junto con Juanmi, pero es que dicen que no, dicen que tienen características similares, pero bueno. Yo no lo termino de ver, pero ya depende de él, ¿no? Yo creo que no. Te explico el por qué. Además de por el tema de las características similares que pueden jugar, que no sé qué. El Cádiz tiene una forma de sacar el balón, que es colgárselo al delantero y que el delantero la baje. Entonces, o mete a Chris o mete a Maxi. No puede meter, o en todo caso, a Sergi Guardiola. Pero al Sergi Guardiola del año pasado. Son las dos únicas opciones que tú tienes para jugar a ese juego tan directo. Entonces, pues, si tú metes a Juanmi y a Roger, que es verdad que Roger se faja bien, va más o menos bien por alto, pero yo qué sé. A ver, os voy leyendo. Mira, Joaquín Reyes dice, Ledesma, Izaosu, Chus, Pires, Alcará, Ale, Sobrino Navarro, Juanmi y Roger. Él mete, hace el cambio que tú has comentado también. Diosagade dice, cría un dineral en peluquería para ponerse los trens y le han durado dos días. Pelegrino y Sobrino son amigos a muerte, ¿no? Porque ha sido titulado en todos los partidos. Pues parece que sí. A ver, Sobrino ha hecho partidos mejores. Tampoco contra el Barcelona, por lo que he visto, no hizo tampoco un mal partido realmente. O sea que, no lo sé, está cumpliendo. Por lo menos está cumpliendo. Está cumpliendo más que con Sergio. Eso sí creo que es una realidad. A ver, dice Nacho, dice varias cositas. La primera es que la dupla Alcará-Ale no funciona muy bien, a mi modo de ver. Lo otro es que Juanmi y Masi parece que hacen buena pareja en ataque. Alcará y Ale, pues, yo creo que Alcará no rinde tan bien al lado de Ale como podría rendir con otro. Pero bueno, en mi opinión... A lo mejor pondría yo ahí a Samasecu, ¿sabes? ¿Qué te digo? Con Rubén Alcará. Que también lo hablamos el otro día. Yo ya dije el otro día y me mantengo yo poniendo a Escalante, pero se ve que Escalante ya ha quedado totalmente condenado al ostracismo. Porque es que en los dos últimos partidos, vamos, ya el último partido donde metió antes a Samasecu que a él, pues, ya sabemos. No tiene pinta, ¿no? De que lo vaya a poner. Pero bueno, a ver, Alcapro dice Conan, Pires, Chus, Fali o Su, Iza. Es decir, línea de tres. Sobrino, Alcará, Ale, Navarro y Juanmi, porque después ha puesto sin más. Lo de los tres defensas ha hecho mucho hincapié en que el Cádiz tiene que jugar, la rueda de prensa ha dicho dos o tres veces, que el Cádiz tiene que jugar a su juego, que no puede mirar al rival, que no sé qué. Entonces, con ese argumento, a mí me extrañaría que cambiara el sistema. Que cambiara el sistema, la verdad, pero bueno. Lo que está claro es que como entre Estuani nos marca, como siempre, ya, baby. Entonces, es un clásico, ¿sabes? Si fuera solo Estuani, ¿sabes? Pero el Girona tiene un equipazo, Quillo. Los ucranianos del Girona son buenísimos, tío. Sí. Así que veremos a ver qué pasa, esperemos que no tengan su mejor día. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que el Cádiz tenga su día. Es decir, que se ponga por delante. Que se ponga por delante. Y si tiene que hacer como el Madrid el otro día, como ayer, como en contra el City, que lo haga igual. Porque el Cádiz, eso sabe hacerlo, encerrarse. Es decir, ponerse por delante, Quillo. Tener una clara y meterla, Quillo, es lo que hay que hacer. Cogerle de sorpresa y dedicarse a defender e intentar aprovechar las contras. Pero, evidentemente, hay que marcar, Quillo. Porque si no marcamos, no hay nada que hacer. O sea, hay que marcar, Quillo. Esa es la tarea pendiente del Cádiz. Porque contra el Barcelona, tío, es que le falló definir lo que le falla al Cádiz, tío. Que es el gran problema del Cádiz esta temporada, tío. Que es que marca muy pocos goles. Pues sí. Mira, yo, según veo lo de los jugadores lesionados, el Siganco este va a poder jugar. Parece que está entrenando con normalidad y que vuelve, vamos, ha vuelto a entrenar con el grupo y que puede jugar. Que a lo mejor tapa unos minutos. Pero bueno, ha fallecido el vicepresidente del Vigilio. Qué pena, tío. Descanse en paz. Qué lástima, biche. Pues sí. Descanse en paz, Francisco Márquez. Que yo probaría día 10 de titular, pues sí. Sí, sí. A Samasecu, sí. Mira, los jugadores de ese lado del Girona, según Comuniazo, que nunca falla en ese sentido, son Juanpe, que es duda, y Estuani, que es duda. Son las dos únicas dudas que tienen. El resto es tanto sano y salvo. Y el Girona, pues... Pues bueno, del Girona poco vamos a hablar. Un equipo que es verdad que últimamente fuera de casa las está cagando. Pero en casa, los últimos partidos... La permanencia la consiguió en casa. Ah, bueno, la permanencia la consiguió hace ya. Bueno, sí, pero qué... El Girona, mira, los últimos partidos en casa. Le ha ganado al Beti 3-2. Le ha ganado a los Asuna 2-0. Le ha ganado al Rayo 3-0. Empató a cero con la Real. Le ha ganado al Sevilla 5-1. Le ha ganado al Rayo... Esto fue en Copa 3-1. Le ha ganado al Atlético de Madrid 4-3. Le ha ganado a la de 3-0. Estos son los últimos. ¡Qué bastinazo! Le ha ganado al Valencia 2-1. Le ha ganado al Atleti 1-1. Yo no sé de cuándo yo creo. No pierde, en teoría, desde el 27 de octubre, creo yo, en casa. Contra el Celta de Vigo. Si no he visto más la letra de Chica. Yo creo que este, junto con el del Madrid, son los dos partidos más complicados que le quedan al Cádiz en esta recta final de Liga. Para mí son los dos más complicados. Los dos partidos... Estos dos partidos de visitantes en Montilivi y en el Bernabéu. Y ahí, la verdad, es que va a estar muy difícil puntuar. Muy complicado. Papi, jefazo, sí. Sí, sí, lo acabo de decir. Fuera de casa, es otro Girona. Pero yo estoy hablando en casa. Que en casa es complicado sacarle algo. Por lo que sea. Que no pierde, que no pierde, que no pierde, como hemos dicho. Ah, no, no. Mentira, el 27 de octubre le gana al Celta, con el que lo he leído mal. No pierde de que perdió contra el Madrid el 30 de septiembre. En casa. Vuelvo a repetir, en casa. 0-3. Así que... Y el Cádiz aún no ha ganado ningún partido fuera de casa. Ahí está. Ahí está. Es decir... Esa diferencia es culminante en este caso. Sí, sí, sí. Los números están de nuestro lado, ¿sabes? Así que... Que... A ver, porra, para el partido. Yo voy a decir aquí un empate... Empate a uno. Y poniendo el resultado, tío. El Ilde diciendo un empate, mish. Tío, mish. El Ilde diciendo un empate, mish. Pua. Es que es muy difícil. Lo de Montelivio va a ser muy complicado. Pero bueno, por lo menos puntuamos que no es un mal resultado, puntuamos Montelivio. Papi, jefazo 0-1. Hombre, la posición acaba de hacer el Rai. Y decirnos, espectadores, qué arte. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Estamos hablando aquí del Cádiz, del Girona-Cádiz de este sábado, que tiene más mala pinta que... Tiene malita pinta, pero bueno. Hanna dice, van a ir a ganar porque pueden perder la Champions si flojean. Pero Europa juegan sí o sí, pero nosotros ganamos. Dice, beso. Al Capro, 0-4. Papi, jefazo 0-1. Javichino, 0-1. Emilio Cádiz, 0-2. Hanna, 1-4. Bien, picha. Llobe dice, 1-1. Matraque a 0-0. Joaquín Reyes, 0-1. Hombre, Gafugo está por aquí. José Olivares dice, 3-1 para el Girona. Gafugo dice, 0-1. Nacho Yencer, 2-0. David Gadista dice, tarjeta roja en esperada para el Girona y sacamos 0-1 de manual. Kalesi, yo mejor no digo lo que pienso. Hombre, pandita me dice, buenas noches, qué tal. Manuel Decay, 0-0. Bisanco dice, el empate no nos vale. Que el Celta tiene partido gratis contra Las Palmas, 1-2. Puchuqui, repito como el último partido, 1-2. Alcalá y Osuco la oreja. El Guindy, 2-4. Abraham Ramos, 0-1. Ruppe dice, 2-6. 2-6, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Como el Madrid-Barça ese de Guardiola. A ver, después de todos los resultados. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué dices? Yo digo, yo digo que, eh, eh, 3-1. Bien. 3-1. Creo yo. Además que vamos a marcar, o nos ponemos 0-1 o empatamos a 1. Y nos venimos todo el mundo arriba. Eh, vámonos aquí. Y pumba. Así que, pues sí, pichas, soy chungo, Gafu. ¿Qué te voy a contar? Si me tengo que tomar pastillas todas horas porque soy un tío chungo. Un tío... Bueno, lo importante es que es una incógnita como vamos a quedar y hay que ver el partido y quién sabe si nos podemos llevar alguna sorpresa agradable. Eso nunca se sabe. El fútbol es así. Ahí está. Bueno, pues nada, chavales. Me ha sido un enorme placer el sábado, tal y como termine el partido, estaré por aquí reaccionando. No sé si me acompaña alguien o no, pero cuando termine el partido, justo cuando pite, quede como quede el Cádiz, aquí me tendréis. Haciendo probablemente un directo de Viterca, ¿no, José Carlos? Uf, hola, pichas, qué bonito sería. Sería una cosa maravillosa. Así que nada, os dejo descansar y a ver cómo se da este fin de semana. Un abrazo. Esperemos que se dé bien todo. Venga, vamos. Además de verdad, un abrazo, chavales. Adiós, Huartrapa. Adiós, Huartrapa. Adiós, Huartrapa. Abajése. Largarme a tiempo de los sitios. Que puse fin a cada uno de mis...